¿Qué pasa? Oigan, ¿me puedo comer ese último pan? Ay, Bibi, de verdad, no tienes llenadera. Quieres todo para ti. Pero si no he comido nada desde ayer. ¿No has comido nada? Lo que nos faltaba. Que además de ser egoísta, se hace una anoréxica. Bibi, ¿por qué no eres una niña normal? Mira, Jumento, si no ha comido nada es porque ya no tenemos qué comer. No tenemos ni parafrijoles, Ludovico. ¿Qué no piensas regresar a trabajar? Negativo, pareja. Después de haber vivido cuatro años en la isla desierta, que más bien era Cancún, y después de haber conocido los placeres de la vida, ya no podía volver a trabajar nunca más. Ay, entonces esa es tu última palabra, Lombriz. No piensas trabajar ni traer dinero. ¿Dinero? ¿Quién lo necesita? Pues yo. Yo no me quiero perder el concierto de Peluchente Fernández y los boletos están carísimos. ¿Peluchente Fernández? ¿En Ciudad Peluche? A ver, trae acá. A ver los precios. Ladrones. ¿Caros están los boletos? ¿Eh? Ah, no, es que estaba leyendo la nota roja sobre los asaltantes. Pero ahora sí déjaleo lo de... Qué ladrones. ¿Sí están caros los boletos? ¿Eh? Ah, no sé, es que sí hago con los de los asaltantes. Es que son unos verdaderos pillos. Ay, sí, los asaltantes son de lo peor. Ay, baby, ¿quién está hablando de asaltantes? Yo me refiero a los boletos. Mira. Localidades para ver a Peluchente Fernández desde 4,000 peluchólares. Ladrones. Mmm, vaya. Pues parece que si alguien quiere ir a ese concierto, pues ese alguien va a tener que ponerse a trabajar. No necesariamente, Federica. ¿Eh? Antes de ponerse a trabajar, alguien tiene un plan para conseguir dinero. Cuando decimos alguien nos estamos refiriendo a mí, ¿verdad? ¿Y cuál es tu plan para conseguir dinero, pa? Pues no puedo decirles porque se ceba, ¿eh? Pero sí puedo decirles que es un plan sumamente ingenioso. ¿Tienes que te dé 4,000 peluchólares a cambio de que me dejes romperte un dedo a martillazos? Sí. ¿Tú escoges cuál? Lo siento, Ludovico, pero tendría que estar loco para aceptar eso. ¿Por qué? ¿Te parece demasiado violento? No. Demasiado caro. Si acaso te daría unos 300 peluchólares. Flavio, como mi amigo que eres, es tu deber ayudarme y evitarme la vergüenza de regresar a trabajar. Así es que no pienso irme de aquí hasta que me hagas un préstamo. A ver, Flavio, ¿qué significa eso de que me saques empujones? Conmigo no te andes con indirectas, ¿eh? ¿Me vas a prestar o no? A ver, ¿qué traje va a querer que le prepare para ir a trabajar? ¿El amarillo o el naranja? Ninguno de los dos. En todo caso, el azul, que me hace ver más delgado. ¡Yeah! ¿Cómo que ya no tengo mi trabajo? ¿Y qué quería, peluche? ¿Que lo esperáramos eternamente? No, claro que no. Nomás cuatro años. ¡Imposible! Conoce nuestro lema. Nunca se espera cuatro años a nadie. Pero yo estuve en una isla desierta. ¿Qué pasa, Ludovico? ¿Le molesta mi decisión? Pues sí. Es que nunca había sido tan humillado, don Camerino. ¿Ah, no? ¿Y en la fiesta de fin de año? ¿Cómo que me robé unos cubiertos? No porque la mamá de Ludovico haya estado en la cárcel y le hayan pegado una infección. Porque le pegaron una infección. ¿Y cómo no? Si la vieja era bien casquivana. No, pero eso me van a echar la culpa a mí de que yo me robé los cubiertos. No, es que esa vieja era una pérdida. De que era golfa, era bien golfa. Así es que a mí no me van a levantar falsos. Ludovico, Ludovico, vámonos. Ay, los cubiertos se me han de haber quedado pegados. ¡Pegados! ¡Álele! ¡Ven! ¡Ven! Ok, ok. Sí he sido muy humillado en aquella ocasión, por ejemplo, pero por favor, no me dejes sin trabajo. ¿De veras? Ay, y yo que pensaba que odiaba su trabajo. Y pensaba bien. Pero es que quiero ahorrar para el concierto de Peluchente Fernández. Pues ni modo, Ludovico. Ya sabe que aquí nadie es indispensable. A excepción mía, claro. Y de ese muchachito que vende jícamas en el estacionamiento. ¿Qué haríamos sin él? Por favor, por favor, no me dejes sin trabajo. Ay, está bien. Ya sé qué voy a hacer. Voy a darle un trabajo en el que usted maneje su tiempo. No tenga molestos jefes y controle puro documento de máxima importancia. ¿Le interesa? Claro. ¿De qué es? ¿Coordinador? ¿Asesor? ¿Director? ¿Fotocopiador? Es una forma de verlo. Lo que no has visto es que es un trabajo donde manejo mi tiempo, no tengo molestos jefes y controlo puro documento de máxima importancia. ¿De máxima importancia? Aviso. Fiesta en casa de Nicanora de contabilidad. ¡Habrá pambazos! ¿Qué? Para Nicanorita esta fiesta es de máxima importancia. ¡Ahora, chavo! ¡Cáplame esto de volada! ¿A quién le dices, chavo? Si quieres copia, sácalas tú. ¡Tachuela! ¡Kennedy! Bueno... Sí. Perfecto. Claro que sí. Muy bien. Voy para allá, jefe. Bueno, al menos hay que reconocer que regresaste más valiente. Por gritarle ese chaparro. ¿A poco creíste que le iba a tener miedo? Bueno, pues considerando que es el nuevo jefe de personal, ¿sí? Eso pensé. ¿Jefe de personal? Sí. Flavio, ahí te encargo el changarro. Cuídame la clientela. Y nada de aprovecharse para fotocopiarse las nachas, ¿eh? ¿Fotocopiarse qué? A ver, dijo. ¿Nada de aprovecharse para fotocopiarse las nachas? ¿O hay que aprovecharse para fotocopiarse las nachas? ¡Licenciado Cortillo! ¡Espere! Licenciado Cortillo, quiero decirle que hubo un malentendido. Yo fui muy grosero con usted, pero no creo que fue por su físico. ¿Mi físico? ¿Qué tiene mi físico? No, nada, nada. Me refiero solo a su diferencia de... ¿Qué diferencia? No, o sea, más bien no es diferencia, no. Sino su problema de... ¿Qué problema, idiota? ¿Problema? No, pues, ya viéndolo bien, pues, ninguno. ¿Qué problema va a tener usted, licenciado Larguillo? Digo, Cortillo. ¿Qué me ve? ¿Qué pasó? Te tardaste mucho. ¿Ya viste qué hora es? Treinta centímetros para las cuatro. ¿Qué? Mejor cuéntame cómo te fue. Mal. Ahora el licenciado Cortillo piensa que soy un degenerado. Nomás porque me cachó mirándolo mientras hacía del baño. ¿Qué? Es típico que uno voltee a verle tantito al dejunto. Bueno, así que digas, ¿qué típico? Bueno, ¿ya se ofreció algo? Eh, pero acá estuvo tranquilo. Solo saqué diez copias que me pidieron de un reporte y una es de mi trasero. ¿Te fotocopiaste el trasero? Ay, pero solo poquito. Ya ves que no tengo mucho. Pero si te dije que no lo hicieras. ¡Qué abusivo! ¡Qué confianzudo! ¿Qué... ¿Qué tamaño usaste? ¿Oficio o carta? Oficio. ¿Oficio? Sí, para hacerle su ampliación y darme una ayudadita. ¿Algo más durante mi ausencia? Nada. Ah, nada más que vino el mensajero y se llevó las copias del reporte para repartírselas a los jefes de área. ¿Y qué tal te quedaron? Yo digo que salieron mejor las de mi trasero. Checa y juzga. Estas no son unas nachas. Ay, ya vas a empezar. Mira quién lo dice. El que las tiene más planas que parabrisas de microbus. Reporte semestral de egresos e ingresos. ¡Este es el reporte! Florín. ¿Qué fue lo que le mandaste a todos los jefes de área? ¡Las noches! Yo nunca debía encargarte en la copiadora. Ahora todos van a ver mis nachas. En primera, no las van a ver todos. Nada más los jefes de área. Y en segunda, ni son tus nachas. Pues peor tantito. Me van a correr por repartir fotocopias de unas nachas que ni son mías. Seguro que esto me cuesta la cabeza. Ay, como quien dice, vas a ser el típico que pierde la cabeza por unas nachas, ¿no? Espérale, Ludovico. Si mal no recuerdo, la junta es a las ocho. ¿Te das cuenta lo que esto significa? ¡Claro! ¿Que ninguno de los que estén en esa junta van a poder ver la novela de las ocho? ¡No! Significa que todavía podemos recuperar las fotocopias de tus nachas. ¡Que no son mis nachas! Pero todos van a creer que sí son. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Recuperaste todas las copias? ¿Por qué lo preguntas? No me hagas mucho caso, pero traigo la paranoia de que ya vieron las copias de las nachas. Pues la verdad, faltan dos. ¿Qué? Bueno, ya solo una. ¿Cuál falta? Falta solo la del licenciado Cortillo. La echaron debajo de la puerta de su oficina. Pues ve viendo cómo le vas a hacer para meterte a su oficina. ¿Yo? ¿Y yo por qué? Porque tú fuiste el que empezó todo esto de andarles dando las nachas a los jefes. Pero a ti es al que le interesa ir al concierto de don Peluchente Fernández. Pero... Ok, ok. Hagamos esto. Yo vigilo y tú te cuelas a la oficina de Cortillo. Cuidado, Flavio. Ludovico está haciendo otro de sus planes donde siempre sales perdiendo. ¿Y si mejor yo vigilo y tú entras a la oficina? Cuidado, Ludovico. Flavio ya se dio cuenta de que este es uno de sus planes donde siempre sale perdiendo. Volteale la tortilla para confundirlo. Pues si quieres entro yo y tú vigilas. Cuidado, Flavio. Esto se pone más raro cada vez. Si Ludovico se está ofreciendo es porque seguro está tratando de voltearte la tortilla. ¡Voltéasela tú! ¿Y no prefieres que entre yo y que tú vigiles? Cuidado, Ludovico. Ya se dio cuenta que querías voltearle la tortilla. Lo que significa que si él cree que tú crees, que él cree que quieres voltearle la tortilla, solo dejará de creer eso cuando cree que tú solo crees voltearla. Aunque la verdad es mejor hacer que tú creas, que él crea, que los dos creemos, que él... Está bien, está bien. Tú vigiles y yo entro. Pero eso sí, mucho cuidado al echarme aguas, ¿eh? Uy, ¿qué pasó? Me ofende la desconfianza, ¿eh? Mira, tú confía en mí. Voy a estar muy pendiente de avisarte si llega el licenciado Cortillo. ¿Va? ¿Qué hubo? ¿Sabes qué, Fulgencita? ¿No vas a ir a la fiesta de Nicanorita de contabilidad? Anímate. ¿Va a haber pambazos? No, pues tengo que trabajar. Usted ya no tiene nada que hacer. Pues lo de siempre. Pero como soy más rápido que los demás... Siempre acabo antes. ¡Adiós! Es que tú no conoces muchas cosas de mí. Por ejemplo, ¿sabías que sé cazar cangrejos? ¿Sí? Ay, no creo que sea tan difícil cazar cangrejos. ¿Por la iglesia? No, hombre, si desde chiquito siempre me han dicho que soy... ¡El jefe! Bueno, tanto como el jefe, pues no. Pero sí soy muy bueno. No, digo que ya llegó mi jefe. ¿Su jefe? ¿Pero no me dijiste que se iba a tardar mucho? Pues es que me dijo que iba a ver a su casa. Y cuando todos dicen que vive lejos... Ay, margencita. Créeme que cuando dicen eso de que el licenciado Cortillo vive lejos... ¡No están hablando de su domicilio! Ay, mamita. Estamos en Berlón. ¡Ah, mamita! ¡Ja, ja, ja, ja! Familia Periuche son... Toda la familia Julio está... Familia Periuche son... Toda la familia Julio está... ¿Qué hace aquí? ¿Aquí? Pues aquí hace frío. Estoy hablando de usted Ay, pues qué decente Pero si quiere tu T.M., ¿eh? ¿Qué hace usted aquí? Ah, pues... Pues vine a invitarlo a la fiesta de Nicanora de contabilidad Habrá pambazos ¿Pambazos? Me encantan los pambazos Todo es mi culpa Espérate, Flavio, todavía no No, Ludo, todo esto es por mi culpa y debo afrontar los hechos Flavio, mejor no digas nada de los hechos Ay, ¿por qué no? Una cosa es que aquí el licenciado tenga un gran puesto Y otra que yo oculte los hechos Pero es que él no sabe nada de los hechos Sí Cuando hablamos de los hechos estamos hablando de las nachas, ¿verdad? ¿Nachas? ¿Qué nachas? ¿Nachas? ¿Nachas? ¿Dijimos nachas? No, nachas no, dijimos... Sepa que ya estoy harta de usted y de sus acosos, Ludovico Bueno, al menos sabe mi nombre Sí Claro que lo sé, tuve que averiguar quién era el degenerado Que me fisgoneaba en el baño Yo no lo fisgoneaba Ah, ¿no? No, solo, solo, solo miré tantito Ya saben, típico que uno mira y... Pues así que diga típico, típico Créame, le juro que yo no soy un degenerado Si, si quiere se lo sostengo y se lo pruebo Lo de que no soy un degenerado Entonces, ¿por qué me acosa? No, yo no lo ando acosando Yo solo vine a... a recoger un papel que le envié por error Pero, pero mire, ya lo encontré y ya nos vamos, ¿eh? ¡Ludovico! ¡Enséñeme eso! ¿Qué pasó? ¿No que el degenerado era yo? No sé, idiota Me refiero a que me enseñe el papel que tiene ahí Si en verdad todo esto es un error No tiene nada que temer ¿Y qué pasaría si... Si... Suponiendo, solo por suponer De... ¿no? Si... Pues que aquí tuviera una foto de... De mis nachas Dudo que usted fuera tan imbécil ¡Ludovico! No me subestime Unas nachas ¿Cómo que ya no vas a ir al concierto de Peluchente? No El licenciado Cortillo ya me dijo que voy a trabajar ese día hasta muy tarde Nomás para fastidiarme También me dijo que les dejara una foto De porque voy a pasar tanto tiempo en la oficina Que ya ni se van a acordar de mí ¿Qué? ¡Ay! Lo único que nos faltaba Que ahora ya no pases tiempo con nosotros Precisamente por eso he estado pensando Que a lo mejor podría buscar otro trabajo Donde me dé más tiempo para estar con ustedes Aunque ganara menos ¿Menos? No, pa, no te apures Lo de dejarnos una foto está perfecto Contigo me siento siempre Como de 30 ¿Qué pasó, amigo? ¿Me está espiando? ¿O qué? No No Nomás volteé tantito Ya sabe Típico que uno mira Ah, pues así Típico, típico Pues no Volteése para allá ¡Jálile! Quieto, potrillo Es típico, ¿no? A Número Jair A Número